Ya, vamos a hacer la introducción a lo que es la evaluación de proyectos. A la evaluación de proyectos. Ya, vamos a ver qué es lo importante que uno tiene que considerar en la evaluación de proyectos. De partida, uno tiene que ir diferenciando los ingresos, que van por un lado, y los ingresos. Todo proyecto, sea cual sea, independientemente del rubro, tiene asociados ingresos o espera obtener ingresos futuros. La idea es que en la evaluación de proyectos uno tenga la capacidad de proyectar esos ingresos. Todo eso va a depender del tiempo, del horizonte que uno considere para la evaluación, así como también el tema de los ingresos. Todo proyecto requiere de un desembolso de dinero. Hay que ir diferenciando de qué manera yo voy a desembolsar ese dinero. Si va a ser por única vez o va a ser en forma permanente. Entonces, voy a ir diferenciando algunas cosas. Por ejemplo, en cuanto al ingreso, yo tengo que diferenciar cuáles son los ingresos operativos, o también podríamos decir operacionales. Los ingresos operacionales y también los no operacionales. Los operacionales y los no operacionales. Y por otro lado, en cuanto a los ingresos, yo tengo que ir diferenciando cuáles son los que están asociados a una inversión y cuáles están asociados a los costos operacionales. Costos operacionales. Entonces, ahí tengo el conjunto que yo tengo que ir analizando. Entonces, ¿cuándo voy a hablar de un ingreso operacional? Yo lo voy a hacer cuando el dinero que ingresa al proyecto esté asociado al rubro, al negocio por el cual fue creado. Por ejemplo, si hablo de un restaurante, la venta de comida es el ingreso que el negocio va a percibir como operacional, o lo va a considerar como operacional. La otra vez hablábamos, por ejemplo, de un proyecto de un arriendo de cancha de fútbol. Todo lo que ingrese por concepto de arriendo es el ingreso operacional. Pero, sin embargo, en más de alguna ocasión, un proyecto también podría considerar algo que se considera ingreso no operacional. Es dinero que recibe el proyecto, pero es algo que no es habitual para la empresa. Por ejemplo, ¿qué pasa si la cancha, si el proyecto de la cancha de pasto sintético tiene una iluminación y para esa iluminación ocupaba un motor, un determinado motor que se compró como inversión y se utilizó durante dos años? Pero ahora el negocio se amplió, se construyeron más canchas y la capacidad del motor ya no da basto para todas las canchas o las canchas nuevas que se instalaron. Por lo tanto, la empresa va a renovar el motor o va a comprar un motor más grande. ¿Qué hace con el anterior? Lo puede vender. Al venderlo, obviamente va a recibir ingreso, pero ese ingreso se va a considerar como un ingreso no operacional, porque es algo que no es habitual, pero es dinero que va a recibir la empresa por la venta, en este caso activo fijo. Entonces, por eso hay que diferenciar qué es lo que es operacional y qué es lo que es no operacional. Entonces, en la medida que vayamos haciendo ejercicio, vamos a ir identificando qué es lo que es operacional y qué es lo que es no operacional. Profesor, para esos temas, ¿va un criterio de tributación o de alguna actividad? ¿Cuál considera operacional y operacional? Si usted pone en el sentido de este famoso generador, ¿está dentro de un giro que es de la operación? Si no pudiera ser entre esa maquinita, ¿no podríamos funcionar la cancha? No, está bien, te entiendo. Es un activo fijo que te sirve para poder prestar el servicio, ¿cierto? Como corresponde. Pero ¿a qué me refiero que sea considerado como no operacional? Como que no es el origen del negocio, propiamente tal. O sea, en este caso, el complejo deportivo, por decirlo así, no se va a dedicar a vender motores. A eso me refiero. ¿A qué se dedica? A arrendar cancha. Por lo tanto, si en algún momento determinado por una ampliación como la que le estoy explicando, vende el motor, eso lo considero como un ingreso no operacional, porque no es habitual. Pero va como positivo dentro del flujo, porque es ingreso para la propia empresa. Por otro lado, tenemos los egresos. Y acá, más que egreso, está asociado al desembolso de dinero. Y la idea es determinar cómo se va a llevar a cabo este desembolso de dinero. Pero principalmente hay que diferenciar... Voy a avanzar la otra página mejor. Principalmente voy a diferenciar de los egresos. De los egresos yo voy a diferenciar dos cosas. ¿Cuándo va a ser inversión? Ya, esto de acá. Y cuándo va a ser costo operacional. Yo creo que una pregunta simple para poder diferenciar en la práctica qué es lo que es inversión, qué es lo que es costo, es... ¿Este desembolso de dinero yo lo voy a hacer por única vez o lo voy a tener que hacer en forma permanente? Y ustedes mismos se dan la respuesta. Si ustedes dicen, no, esto es por única vez. Si es por única vez, ustedes lo tienen que considerar necesariamente como una inversión. Si la respuesta es, no, este desembolso de dinero va a tener que ser en forma periódica. Entonces, si yo doy esa respuesta, yo digo, ah, entonces sí, en forma periódica es un costo operacional. Ejemplo. ¿Qué ejemplo puede ser de inversión? La inversión tiene tres componentes. La inversión tiene... Voy a seguir avanzando acá. La inversión tiene tres componentes. Primero, activo... Activo fijo. Tiene que ver con todo lo que requiera el proyecto para su funcionamiento. En este caso, si vuelvo al ejemplo del complejo deportivo, ¿Qué necesita ahí? Torres de iluminación, la misma cancha, ¿cierto? El pasto sintético, gadería, las instalaciones de los camarines. Todo eso forma parte de la inversión. Y específicamente asociada a los activos fijos. Los activos fijos se caracterizan porque, de una u otra forma, se tienen que depreciar. ¿Ya? Están sujetos a un desgaste. Del punto de vista contable, ya, los activos fijos se tienen que depreciar. Obviamente que se deprecian en distintos años. Todo va a depender de la vida útil que se le asigne a cada uno de ellos. Para eso, el servicio de impuestos internos maneja la cantidad de años en la cual las empresas pueden ir depreciando sus activos. También hay métodos distintos que seguramente lo vieron en contabilidad. Métodos de depreciación lineal, depreciación acelerada. Después hay dígito creciente, decreciente. Pero esos no se usan acá en Chile. Acá el que se usa es la lineal y la acelerada. Son los dos métodos. ¿Ya? Entonces, la característica de los activos fijos es que es todo en lo que invierte un negocio o una empresa que tiene aspecto físico. ¿Ya? Por algo se llama fijo. Fijo, que son físicos. Vehículos, incluso instalaciones, bodegas. Y todo eso está asociado a depreciación. O sea, se tiene que depreciar por el desgaste, por el uso que se le da a estos activos. ¿Ya? Existe solo un activo que no se deprecia. ¿Se acuerdan cuál es o no? El terreno. El terreno. El terreno no se deprecia. El único activo fijo que no se deprecia. Pero también puede cambiar de precio. Puede estar sujeto a una plusvalía, ¿cierto? Un aumento de precio. O también puede ser una disminución del precio. Todo va a depender de las externalidades. Del contexto. ¿Cierto? Dime. Claro, justamente, por ejemplo, el terreno... Yo puedo comprar un terreno hoy afuera de la ciudad. Pero si en 10 años más la ciudad crece y fuera de ese terreno pasa una avenida, una carretera, sube automáticamente de precio. Pero no siempre todo es un mundo de fantasía. También puede ocurrir lo contrario. En el sentido de que... ¿Qué pasaría si se me instala un vertedero clandestino al lado del terreno? Mi precio baja. Entonces, a eso se refiere que depende de lo que ocurra en el contexto. El segundo componente de la inversión es o son los activos intangibles. Los activos intangibles. Mira. Todo activo intangible está asociado, más que nada, a los gastos de puesta en marcha. Gastos de puesta en marcha. ¿Qué entendemos por gastos de puesta en marcha? Por ejemplo, puede ser, yo compro una máquina, un activo fijo, pero después lo tengo que instalar. Y el gasto de la instalación está asociado a los gastos de puesta en marcha. Yo puedo comprar una máquina por 5 millones de pesos y esa máquina yo la tendría que considerar como una inversión en activo fijo, el valor de la máquina. ¿Cierto? Pero si la instalación no está incluida y después yo tengo que contratar a un par de personas para que hagan la instalación y me cuestan 500 mil pesos más, eso yo lo tengo que considerar como un activo intangible, una inversión en activos intangibles. También está dentro de los gastos de puesta en marcha la constitución de la empresa. Siempre cuando uno crea un negocio, crea una empresa, hay costos asociados, dependiendo de si esta quiere ser una sociedad, sociedad de personas, sociedad anónima, comanditaria. Bueno, ahí tiene un costo, un costo legal de los abogados. Aunque hoy en día también existe una página que permite hacer la constitución de la empresa gratis. Y que ya lleva una gran cantidad de empresas creadas. Ya se llama... Empresa en un día, parece. Empresa en un día. Y ahí se ahorran el costo asociado al tema legal de la constitución de la empresa. Pero también dentro de esto, yo puedo considerar, por ejemplo, el tema de las capacitaciones que se requiere para el personal. A lo mejor instalé la máquina, pero hay que capacitar al personal. Si la capacitación es previa al funcionamiento del negocio, también lo tengo que considerar como un gasto de puesta en marcha. Es más, si yo trabajo, por ejemplo, hago publicidad de lanzamiento, publicidad previa, también lo puedo considerar como un gasto de puesta en marcha. Lo que es publicidad y capacitación. Solo si lo hago antes de que la empresa entre en operación. Porque si la empresa ya está en operación, lo tendría que considerar como un costo operacional. Ahí está el tema, la diferencia que puede existir entre cuándo lo considero como activo intangible y cuándo no. Bueno, una empresa puede considerar, por ejemplo, una inversión de 40 millones de pesos en activos fijos. Pero con ese dinero no necesariamente va a poder operar. Porque necesita todo lo asociado a la publicidad, a la capacitación, lo que les comentaba recién, a los gastos de puesta en marcha. O sea, si además de los 40 millones necesita 10 millones más como gasto de puesta en marcha, lo tendría que considerar. Por eso que está como un punto 2 dentro de la inversión. La inversión tiene tres componentes, como les decía. La número 1, lo activo fijo. La número 2, lo activo intangible. Y la tercera, capital de trabajo. Pero antes de pasar al capital de trabajo, quiero mencionarles que el activo intangible, así como el activo fijo, está sujeto a una depreciación, el activo intangible yo lo puedo someter a una amortización. ¿Saben qué es lo que es amortización? ¿Qué se entiende por amortización? Rebaja. Rebaja. Seguramente han escuchado hablar amortización de deuda. Esto es cuando uno pide un crédito, va pagando las cuotas y la deuda se va amortizando, va rebajando. Ya, en este caso, ¿cómo yo asocio el concepto de amortización a los activos intangibles de la siguiente forma? Por ejemplo, yo les dije, mirá, yo tengo que gastar 10 millones de pesos en gastos de puesta en marcha. Ya, ¿qué pasa si yo, porque todo eso al final se transforma en una pérdida para la empresa? Entonces, ¿qué pasa si en el primer ejercicio yo reconozco toda la pérdida, los 10 millones de pesos, va a ser, por decirlo así, como que puede desincentivar al empresario? Porque el resultado del primer año va a ser muy bajo. Se va a arrojar pérdida. Por lo tanto, desde el punto de vista contable, la ley permite que esas pérdidas asociadas a los gastos de puesta en marcha iniciales se activen, se conviertan en un activo, ¿ya? De tal forma que la empresa lo pueda ir rebajando en forma proporcional en un plazo máximo de 5 años. O sea, ¿eso qué significa? que en 5 años yo podría reconocer la pérdida de los 10 millones en forma proporcional. Es decir, cada año podría reconocer 2 millones de pérdidas. 2 millones en el año 1, 2 millones en el año 2, 2 millones en el año 3, 2 millones en el año 4, 2 millones en el año 5. ¿Ya? Y de esa manera no va a ser tan impactante desde el punto de vista contable para los resultados de la empresa. ¿Y el monto? Independiente del monto. ¿Ya? La única restricción es el plazo. 5 años máximo. ¿Ya? A no ser que el proyecto dure menos. Si el proyecto dura 4 años, que no es usual evaluar un proyecto tan corto, ¿ya? Pero si el proyecto llegara a durar 4 años, yo considero que los activos intangibles los voy a amortizar en 4 años. Pero si el proyecto dura 6 años, 10 años, 15 años, 20 años, ¿plazo máximo para amortizar? 5. ¿Ya? Entonces, tengo como 1 los activos fijos como componente 2 de la inversión, activos intangibles y me falta el tercer componente que se lo había mencionado recién, que es el capital de trabajo. Capital de trabajo. Y tal como su nombre lo indica, capital de trabajo, capital, el dinero que la empresa necesita para trabajar, en este caso, para sus operaciones, para llevar a cabo sus operaciones. Entonces, si la empresa no considera activo fijo, no considera activo intangible, no considera cantidad de trabajo, no va a poder desarrollar su negocio. Tienen que estar estos 3 componentes siempre para poder ofrecer un servicio o elaborar el producto necesario para que pueda satisfacer la necesidad de las personas. Siempre tengo que considerar estos 3 componentes dentro de la inversión inicial de un proyecto, sea cual sea el proyecto. Ahora, los porcentajes que ocupan cada uno de estos componentes es relativo. Va a depender del tipo de empresa o del tipo de negocio. Van a haber seguramente negocios que van a tener un alto porcentaje en activo fijo. Tal vez del total de la inversión el 80% son activos fijos. Pero puede que haya otro tipo de negocio totalmente distinto que como activo fijo tenga solamente el 10% de la inversión total. Tal vez la mayor parte la pueda concentrar en capital de trabajo. Así como podría ser una empresa de asesoría. La empresa de asesoría no requiere tanto activo fijo. No. Más capital de trabajo. Entonces todo va a depender del tipo de negocio. Pero sea cual sea el negocio siempre va a tener que considerar estos tres componentes. Es decir el activo fijo el activo intangible y el capital de trabajo. Ahora ¿qué características podríamos hablar del capital de trabajo? Que el capital de trabajo sirve sirve voy a avanzar a otra hoja voy a hablar del capital de trabajo. El capital de trabajo más que nada sirve para financiar las operaciones de la empresa como se lo había dicho. Pero cuando yo hablo para financiar las operaciones de la empresa o del negocio estoy hablando que el capital de trabajo va a estar asociado al costo operacional. al costo operacional ¿qué puedo considerar yo como costo operacional de la empresa? El pago de los sueldos el pago de la luz del agua del internet de todas esas cosas los gastos comunes pueden ser dependiendo del lugar en donde estén el sueldo de los trabajadores como les decía el sueldo de los administradores de todo. Entonces ¿qué es lo que hago? Yo necesito como empresa financiar esos costos operacionales pero como el dinero que voy a recibir por la venta del servicio o la venta del producto va a ser posterior necesito sí o sí invertir antes dinero. Por ejemplo mirá vamos a un ejemplo simple de un negocio pequeño tenemos una botillería no sé si les llama la atención el concepto botillería ¿lo conocen o no? Mirá un local donde venden tragos ¿cierto? Entonces ya ahí está expendio de bebidas alcohólicas ¿ya? Mirá veamos acá ¿qué es lo que ocurre? Ellos necesitan un local esa es su inversión en activos fijos que pueden puede ser propios o tal vez lo pueden arrendar ¿ya? Pero supongamos que lo compran un activo fijo que ellos tienen después tienen que invertir en activos intangibles seguramente la formalización del negocio alguna publicidad de lanzamiento ¿ya? Pero lo más fuerte y lo importante es que ellos necesitan tener productos para vender entonces ¿qué es lo que ocurre? Que ellos van a vender tragos ¿ya? Entonces no pueden esperar que el cliente venga pague el trago y con el dinero que le paguen ellos vayan a comprar no tiene sentido por lo tanto ellos tienen que invertir ante dinero en tragos ese concepto o sea esa parte de dinero que invierten en tragos se reconoce como capital de trabajo entonces ellos invierten por ejemplo un millón de pesos y compran bebidas y distintas variedades de tragos entonces ese millón de pesos lo convierten en el producto que venden y lo ponen a la vista entonces el cliente llega compra y recupera el dinero al venderlo recuperan el dinero entonces ese mismo dinero que recuperan después lo utilizan para comprar más mercadería por eso que se llama capital de trabajo porque es dinero que va trabajando en la operación que va dando vuelta la característica que tiene el capital de trabajo aparte de ser un préstamo como le decía cuando el proyecto se acaba se recupera ese dinero porque es como un préstamo yo les dije mira por ejemplo ese local puede invertir un millón de pesos en las mercaderías al vender el producto recupera el dinero incluso puede recuperar hasta 2 millones de pesos recupera el costo de la inversión y la ganancia adicional porque va a cobrar un precio más alto pero mantiene ese millón de pesos ¿para qué? para seguir comprando mercadería para el periodo siguiente supongamos que para el mes siguiente y así el dinero va trabajando pero el día que termina el proyecto recupera el dinero y ya no lo tiene que volver a invertir porque el proyecto terminó entonces por eso que se dice que al final de cada proyecto siempre el capital de trabajo se recupera ese dato para considerarlo en el flujo ¿ya? entonces ahora tenemos claro que son 3 componentes activo fijo activo intangible capital de trabajo pero la pregunta ¿cómo determinar cuánto dinero se necesita para capital de trabajo? todo todo va a depender del tipo de empresa porque yo puedo tener una una pequeña empresa que tal vez esa empresa dice saca las cuentas el local de acá a la vuelta el kiosco que vende sándwich acá para ustedes el fin de semana ¿cierto? ¿qué es lo que hace ese negocio? ese negocio dice ah, vienen los planes especiales por lo tanto el fin de semana yo tengo que tener tanto sándwich bebida té lo que sea todo lo que va a ofrecer entonces la dueña del local tiene que invertir dinero y dice a ver voy a invertir 50 mil pesos en mercadería 50 mil pesos entonces el capital de trabajo de este pequeño negocio va a ser 50 mil ella cuando ustedes van a comprar recupera el dinero recupera ¿cuánto recupera? 150 200 mil ya de sobra además pero este es el capital de trabajo que ella invirtió adaptada a su negocio ya porque va a haber otro local por ejemplo la botería de que le hablaba que a lo mejor para hacer una compra para el mes no necesita 50 mil a lo mejor este negocio va a necesitar 300 mil pesos o más tal vez entonces ¿a qué me refiero? que el capital de trabajo no es un valor fijo no es un valor único para todos los negocios todo va a depender del movimiento que tenga el negocio del tamaño que tenga el negocio porque si hablo ya de un supermercado supermercado líder o lo que sea a lo mejor el capital de trabajo de ellos son 100 millones de pesos o a lo mejor más estoy hablando de un valor para que se se noten las diferencias a lo mejor este este dinero que le hablaba del 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 kiosco del fin de semana le duraba dos días para financiar dos días el el dinero de la botería le duraba no sé pues siete días una semana a lo mejor la inversión o el capital de trabajo del supermercado le dura un día imagínense los montos las dimensiones en las que estamos hablando pero todo va a depender del movimiento entonces no hay una receta que diga ¿saben qué? el capital de trabajo para la empresa tiene que ser el costo operacional de un mes no no necesariamente el de un mes tal vez un negocio va a necesitar financiar una semana de trabajo tal vez otro negocio va a necesitar financiar dos meses de trabajo por ejemplo el caso de un restaurante el caso de un restaurante tiene que trabajar a diario el restaurante por lo tanto el capital de trabajo que maneja o que necesita las compras que hace generalmente la hace a diario ¿ya? por el tema del movimiento que tiene el negocio y el movimiento que tiene el negocio del restaurante es rápido porque recupera rápido el dinero o sea me refiero a que los clientes van, pagan y van recuperando enseguida sin embargo es un caso totalmente distinto un proveedor de la minería en donde tal vez el negocio se dedica se dedica a vender maquinaria pesada ¿ya? hay estamos en una zona minera por lo tanto hay opciones de vender pero a lo mejor no es tan rápido la venta de una maquinaria pesada a lo mejor a lo mejor vende una máquina cada tres meses ¿ya? ¿y cómo le pago el sueldo a los trabajadores? le digo no, ¿sabe qué? cuando cuando vende la máquina le pago los tres meses juntos no, no puedo entonces ¿qué es lo que tengo que hacer ahí? el capital de trabajo que necesita esta empresa debería tener la capacidad de financiar los tres meses de trabajo o sea no sé pues si el costo operacional de ese negocio es de un millón y tengo que financiar tres meses yo necesitaría un capital de trabajo mínimo de tres millones ¿por qué? porque cuando venda la máquina obviamente voy a recibir ese dinero y voy a recuperar el capital de trabajo y voy a poder invertir o soportar tres meses más de trabajo ah, ojo y hay que ver si es que me van a pagar la máquina en forma inmediata o me van a pagar a crédito porque si me la pagan a crédito más tiempo tengo que esperar lo que hablábamos antes del ciclo operacional ciclo de conversión de efectivo eso también hay que aplicarlo acá entonces dependiendo de eso hay que hacer los cálculos necesarios para ver cuánto el capital de trabajo que necesita cada empresa todo eso es relativo como les dije antes depende del tamaño de la empresa y depende también del movimiento que tenga el negocio otro aspecto importante que tenemos que considerar en la evaluación de proyectos es algunos conceptos claves como por ejemplo el tema del impacto que tiene en el flujo la depreciación la depreciación de los activos fijos es conveniente para la empresa porque le permite rebajar el pago de impuestos ¿se acuerdan cuando trabajamos en el estado de resultado? ya el estado de resultado decía por un lado decía ingreso ¿cierto? después decía menos costos vamos a hacer un estado de resultado rápido por ejemplo voy a decir mil mis ingresos son mil mis costos son seiscientos por lo tanto el resultado bruto el resultado bruto va a ser cuatrocientos ¿cierto? y después viene todo lo que tiene relación con los costos de administración costos de venta y por ahí va el tema de la depreciación de la depreciación de activos fijos entonces si la depreciación de activos fijos es de supongamos trescientos eso se considera como un costo para la empresa como una pérdida para la empresa por lo tanto me voy directo acá al resultado antes de impuesto este resultado antes de impuesto me falta un lápiz punta final ¿ya? cien y ahí viene el impuesto el impuesto ¿cuánto es el impuesto acá a la renta de la empresa? 21 ¿cuánto? 22 23 ¿quién nada más? va en aumento 21,5 parece que fuera el tema ya pero para sacarlo rápido 20 supongamos que es 20 ¿cuánto tendría que pagar de impuesto? si yo ganó 100 tendría que pagar 20 20 por lo tanto el resultado neto el resultado neto o final sería en este caso 80 ¿ya? ahora ¿por qué es importante mostrarle este ejemplo que está acá? por el tema de la depreciación ¿ya? porque porque en la medida que yo reconozca una mayor depreciación es mucho más conveniente para la empresa voy a poner el caso este era el caso A ¿ya? voy a poner el caso B supongamos que una empresa que se desenvolve en el mismo negocio y obtiene el mismo ingreso o sea 1000 tiene el mismo costo 600 por lo tanto el resultado bruto 400 la ganancia bruta pero esta empresa tiene más inversión en activos fijos y como tiene más inversión deprecia más al depreciar más supongamos ¿qué ocurriría si deprecia 500? si deprecia por 500 el resultado ante el impuesto va a ser negativo pérdida ¿ya? ¿y cuál es el impuesto que tendría que pagar ahí? ¿cuánto? ¿el 20% de eso cuánto es? no, no paga nada porque es pérdida el impuesto es por las ganancias por las utilidades entonces esta empresa no paga ¿ya? y su resultado sigue siendo pérdida de 100 pero esta pérdida no es efectiva esta pérdida es contable ¿ya? ¿por qué? porque el concepto de la depreciación si bien es cierto refleja un egreso de dinero o una pérdida para la empresa ese dinero nunca ha salido de la empresa ¿ya? por eso que hay que tener cuidado al momento de hacer este trabajo de la depreciación en los flujos ahora hay que ver también qué es lo que ocurre con los métodos de depreciación vamos a hablar de los métodos de depreciación los métodos de depreciación los más utilizados obviamente está la depreciación lineal lineal y la depreciación acelerada ¿en qué consiste la depreciación lineal o la o la o la acelerada? la fórmula de la depreciación ¿se acuerdan? ¿no? valor del activo fijo dividido por el año de vida útil aunque tiene una resta valor del activo fijo menos el valor residual dividido por el año de vida útil ya pero supongamos que yo tengo un vehículo un vehículo que me costó 9 millones de pesos esto voy a poner depreciación anual ya no me alcanza lo voy a abreviar pero depreciación anual ¿cómo hago el cálculo? sería valor de adquisición del activo dividido por años de vida útil ¿cierto? entonces si la depreciación lineal compré compré un vehículo que me costó 9 millones de pesos 9 millones de pesos vida útil de ese activo vamos a poner que son de año entonces la depreciación anual ¿de cuánto sería? de 900 mil es decir la empresa tendría el derecho de depreciar cada año ese vehículo en 900 mil pesos reconocer esa pérdida anual por el concepto del desgaste que experimenta el vehículo la característica que tiene la depreciación lineal es que va a dar la posibilidad de que la empresa pueda reconocer este monto o sea la depreciación por 900 mil pesos durante 10 años 10 años va a tener la posibilidad de depreciar sin embargo existe otro tipo de depreciación que se considera acelerada y tal como su nombre lo indica es una depreciación más rápida ¿qué tan rápida? 3 veces más rápido ¿ya? ¿y qué es lo que hace esta depreciación? lo único que hace es tomar los años de vida útil normal años de vida útil de lo activo normal y dividirla por por 3 y si me quedan decimales utilizar solamente el entero por lo tanto si yo como empresa optara a llevar a cabo una depreciación acelerada sería así por ejemplo depreciación acelerada del mismo vehículo ¿cuánto me costó? 9 millones me costó 9 millones de pesos pero ¿por cuánto lo voy a depreciar? y ahí tengo que tomar 10 dividido por 3 10 dividido por 3 me va a dar 3,333 periódicos ¿cierto? tomo el entero nomás tendría que dividirlo por 3 por lo tanto la depreciación del vehículo en forma acelerada sería de cuánto? 3 millones de pesos o sea sería una depreciación más alta yo cada año podría depreciar el vehículo por 3 millones pero ¿cuál es la diferencia? que si lo hago por el método acelerado solamente esa depreciación la voy a hacer por 3 años por lo tanto hay ventajas y desventajas ¿por qué digo que hay ventajas y desventajas? por lo mismo que le mostraba en la página anterior fíjense fíjense acá supongamos que esto es una depreciación lineal depreciación lineal por 10 años ¿tiene que pagar impuestos? sí, tiene que pagar impuestos ¿cuánto? 20 todos los años durante el 10 años supongamos que no hay movimiento y se mantiene todo el flujo del A si yo si yo hago la depreciación lineal y me da 300 voy a tener que pagar 20 de impuesto sin embargo ¿qué ocurre si opto por la depreciación acelerada? supongamos que esta es la depreciación acelerada el B la opción B la depreciación acelerada me permite depreciar por 500 y en vez de pagar impuestos no pago nada o sea me ahorro el pago de impuestos pero esto me va a durar ¿cuánto? menos años 3 años el año 4 el año 5 el año 6 voy a tener que pagar más impuestos de hecho porque ya no voy a poder seguir depreciando ¿dónde está el juego que hacen las grandes empresas? ya esto voy a poner pausa acá nunca lo voy a decir a este niño que me hacía lo voy a decir siempre yo lo admito y siempre suscríbete Gracias.